Un hombre que hacía parte de la subestructura Jason Leudo Chaverra del Clan del Golfo se entregó a las autoridades en la vereda Vista Hermosa, jurisdicción del municipio de San José de Uré. Al momento de su sometimiento, el sujeto entregó al ejército un equipo de campaña, cuatro fusiles, cinco proveedores y munición para los mismos. Según la fuerza pública, esto es producto de las presiones y constantes ofensivas militares a los grupos armados que delinquen en la región. Durante el ocurrido del 2021 se han realizado 31 afectaciones al Clan del Golfo, entre ellas 28 capturas, un menor de edad recuperado y dos sometidos a la justicia, indicó el ejército. Esta operación se realizó en atención a las alertas tempranas números 023 y 071 del 2018, asimismo corresponden a las 054 y 020 del 2019 emitidas por la Defensoría del Pueblo. El ejército aseguró que seguirá adelantando operaciones para garantizar el control territorial, la seguridad y el orden público de las subregiones del Departamento de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.